Tenemos 1,2,3,4,5 y un firulais Vámonos Aca tenemos un A ver Saludos a Lupita García, Alejandro que dice buenos días, andale Jonathan Álvarez, que onda mi feliz Andale, no, si, los vamos a ir para Chicago Roberto, saludos, saludos Dice que Alejandro que saludos desde Phoenix, Arizona Si, ahí va de la Coca-Cola Ábrale Alexia, González Yanes, Carlos, Rosalba, saludos Si, ahorita ya Es que vine a hacer un mandado Y ahorita voy a, como que dice, para el centro de Jerez Y fue que me eché un cafecito por ahí Porque me desperté, me cambié No, me bañé y me cambié Y me vine para acá Este, mi carnal está aquí Este, está ahí en San Cayetano, vino mi hermano allá de Porque ella vive allá por rumbo, allá por norte de California Y vino y fuimos a recogerla Y lo primerito que quería llegar Y más bien que llegó, se quería Vino a comer aquí Birrería El Cuñado Buenos días Buenos días Buenos días Acá dice Alejandro que está buena la birria Yo, yo Pues no, yo cuando Yo nomás, ya es que les dije Ahí comió mi hermana Porque pues yo no comí ahí Lo que pasa es que Iván Pues íbamos a comer ahí Íbamos a este, yo A Rosy, Ivana Mi mamá A mi carnala Y su marido Este Y llegamos ahí Y lo sentamos Y cuando pues Ivana miró el menú Pues es que esa que tenemos Este No, pues no, dice que no quería comer nada de ahí Pero donde sí quiso comer era Déjame enseñarles No es para Aquí está la birrería El Cuñado Como los estacionamos aquí Como acabamos de llegar de Calera Este Miró que estaba abierto la cheese pizza Y le encanta ir ahí Y dice que quería ir a comer allá Y entonces yo le dije Yo le dije a Ivana Pues vamos a agarrarte la comida ahí Y nosotros comemos aquí Pero no, que ella quería comer O sea que Donde orden Pues ella quería comer Donde iba a ordenar O sea que no quería traer la comida para acá Y yo me quedé Pues es la misma cosa Y dice no Ya me di cuenta Es que allá dentro de la cheese pizza Tienen una área para los niños Y este Dije ok Pues ya, total Y este Pues ya una vez O sea que Sí, ordené pues junto con ella Pero sí Como que dice Comimos la mitad de la familia En la birrería El Cuñado Y yo comía allá en la cheese pizza Con Ivana Me agarré unas Y las fíjate Realitas de barbacoa Una orden de papas Mollo Que son como papas gruesas Como si fueras Un poquito empanizadas O no sé qué le pondrán Pero también delicioso Y la pizza Déjame ver los saludos Me deja mover A ver Qué rollos Qué rollos con esto Alexia González Mónica Carrillo Álvarez Buenos días Dice Alejandro Que hay unas gorditas Ahí del cuñado Saludos a Ramiro Salazar Linda Espinosa Saludos Nati Saldívar Muchos saludos para ti Samuel Pérez Martín Salazar Dice Nati Que buenos días Al frente de la Oh Que vive ahí El tío Luis Un saludo bien grande Para el tío Luis A Carlos Hernández Miguel Maldonado Tenemos a María Fabiola Juárez Miranda Buenos días Que tengas un bonito Y bendición No, sí Muchas gracias también a ti Dice Meño Y Emily Que saludos Ayme Quitame los lentes Traigo los lentes Pero porque Estaba volteado Al otro lado Y Ya Siempre cago lentes Y ya me los quité Uy Ya quiero saber Qué van a hacer aquí Mira bien padre Allen de Jesús Saludos Está bien Mira ya tenemos Que súper Súper tortas El Oasis Y Mira Ahorita estoy pasando por aquí Estoy mirando la El baño Y ahora que estoy mirando Este Se quebró La Sí, sí, sí Se quebró Y se zafó Pero no se quebró Se quebró La En la casa La tapadera Está guanga Tengo que Se quebró O sea que no Te dije No, te le pongo Tu tornillo Digo no, se quebró Donde se engancha So A ver cómo la hago Voy a tener que Llamarme la tapadera De la El asiento De la De la tapadera Del baño A buscar la que Para que sea la misma Puede ser el mismo size Para que no quede muy grande Yo pienso que La que tengo es Universal Así como dicen Universal Vamos acá No me he atacado A grabar junto Con ustedes Para acá Y ni solo Tampoco Sergio Juárez Saludos Anda le dice Que me voy a parar En la Jondipo De Zacatecas Este Hablando ahorita De la Jondipo De Zacatecas Ay No, no, no No recuerdo El nombre De la taquería Este Pero está Una taquería Ahí No, no No recuerdo El nombre De la taquería Pero está Ahí Este Para Para En la casi Casi No, no Dijera Casi En la esquina De la Jondipo De Zacatecas Este Está Un puesto Ya Ellos ya están Ahí Venden unos tacos Tan deliciosos No Y ahí Si no Manches Pero no O sea que me Rude Que Tienen este Como si fuera Estilo Buffet Tienen una 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 buena selección Tienen este Como mira Esa vez que fui Porque acabamos de ir Hace como Dos semanas No más de dos semanas Un poquito menos de dos semanas Fuimos Y se ordené dos tacos Y aparte De eso Tienen este Ahí Te pueden servir Los Como los Totopos Los que quieras Bien Bien crujientes O sea que no Están como Ya tan rancios No Están recién Están tan frescos Tienen este Como Diferentes salsas Como la Salsas para los tacos Tienen una salsa Yo no sé como Qué nombre La tienen Pero hay una salsa Que parece como Si fuera Estilo Como guacamole Tiene el mismo color Pero no es guacamole Pero está bien picoso Tiene un saborcito Bien Bien delicioso Y este De las tres Como por decir Tenían tres salsas Tienen la salsa Que es como Dije Que es como Si fuera estilo guacamole Pero no es guacamole Esa es la Número una Que tienen para salsa La número dos Es la salsa verde Y la número Y la otra Es ya la salsa roja Tenían este Pepinos Luego tenían pepinos Con chile Este Tenían este Como Casi Que me dijera Como si fuera Pico de gallo Pero a esas Le pusieron piña No Ay Hay una delicia Pero si Saque todo Ahí Pero bien Saquen Lo más que me digo No reclote el nombre De la Taquería Pero si Cuando va uno A la Hondipoy de Zacatecas Está la taquería Ahí en la misma esquina Y Ahí si les doy Un Un Cien De De cien Fácil Vámonos pues Pero Me acuerdo Me acuerdo una vez Que estaba Estaba investigando Antes de ir para Michoacán Dije Me gustaría agarrarme Como el camión Y vine aquí A investigar Sí Fuimos a investigar Y Y ya La última Dije No pues es mejor manejar Para allá Porque Si los vamos En el O sea que Pues los planes Para darme Un idea Dije No es mejor manejar Para Michoacán Porque así Tengo en que moverme Y ya te veré Que está agarrando Por taxi Y No sé Pero sí Muy mejor Se me hizo mejor La idea Para manejar Para allá En vez de agarrar El camión Ya tenemos A Beatriz Tenemos a Rita Ya se conectaron Acá La familia Tenemos a María Martínez Dice Dice Mónica Ya me dio hambre Con lo que le estaba diciendo No sí Tienen la oportunidad Así que dije No no Oh Mira no sé Si me estoy equivocando Déjame afascarlo En el teléfono Creo que se llama Taquería Rápido No pues déjame ver Porque aquí le voy a poner La Home Depot Allá de Zacatecas Y déjame Nomás para que Pues para aclarar eso Porque neta que I mean Y esta Ok So esa vez que fuimos A recoger Pues a mi hermana Y yo le dije Rosy Vamos a la taquería Porque yo Ya que estamos en calera Ya está cerquita De la taquería Y Este Y le dije Rosy Que pues Tengo ganas de ir ahí Pero no O sea que Mi hermana Que ya quería Comer a la birrería Y dije Ok Total Pues déjame buscar Ese lugar Vamos a caminar Mientras en lo que lo busco Vamos aquí Le voy a poner La Home Depot Y como dije Te llame las esquinas O Y lo que me refiero Es que me gusta A ver mucho Que tengan No 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 Pues a mi me encanta Pues El Como tenían ahí De Ya lo encontré Home Depot Zacatecas A ver si me sale La taquería La taquería No No me sale So La taquería Se puede Mira Está la Home Depot Y luego está La bodega Ahorrera Ahorre No Ahorrera Bueno Más Ahorrera Está la Home Depot Y luego está La bodega Ahorrera Y la taquería Está frente Entre los dos Ahí está Por la calle Avenida García Salinas Amas Y le pongo aquí Tacos A ver si me sale Porque si es un puesto No es de que Es un señor No Es un Ya es como Si Taquería El Rápido Aquí Uble Si Taquería El Rápido A ver si les puedo Enseñar las imágenes Aquí Tienen frijoles No Tienen Te los dan Sáquen Dejame Enseñarte Las fotos Como por decir Ordenas Dos tacos Cuando vas a una taquería Aquí Siempre te dan Los dos tacos Ahí Tú te sirves Lo que tú quieras De frijoles De salsa De totopos Y como acá En esta foto Le pusieron Este Es lo que me fue El pepino Que tiene como Chilito Pijoso Déjame ver Que le pusieron Acá También tenían Papa A ver Déjame O sea que Todo esto Te lo puedes servir Tú Aparte de tu taco De lo que ordenas Mira como acá Le pusieron Si se cansa Mirar la rebanada De este pepino Yo me sirvi Un montón de pepino Pero demasiado Y este Tienen Y es como Si fuera una mesa Donde tú Te puedes servir Todos los totopos Que quieras Todo lo que tú quieras Los frijoles Todo lo que tú quieras Y es incluido Con ellos Pálmate Filolais Grítale Grítale A los rateros No al No al Félix Pero si Taquería El rápido Ahí en Entre la Jondipo Y la Ahorrela Son mis recomendaciones Nomás para que le caen Porque eso es lo que yo hice Con dos tacos Tacos Que compres Este No te compres cuatro Porque Vas a quedar No te los vas a acabar Yo le digo Porque Una vez Mi mamá también agarró Cuatro tacos Y yo agarré dos Y este No Y luego como Se sirvió Agarró cuatro tacos Y sirvió frijoles Papa Vamos a meter un platote Y no se lo acabó No se acabó Los tacos Y dije Y no sabía Yo ya sabía Pero Es mi recomendación Que si van Por lo menos Yo sé que Se te van Si unos tacos Te van a comer Cinco tacos En serio Nomás trata de agarrar dos Si no te llenas Agarras más Pero Agarra dos tacos Sírvete todo lo que tú quieras Y vas a ver que vas a quedar bien machín Déjame ponerme el teléfono Y sacarla Hoy raza Y vamos a ver este A ver si ya Hoy Estamos aquí el 23 Hoy llega el bill de la luz En la house Este Como tengo el recibo aquí En la bolsa Para si Tengo ganas de pagar el bill Lo puedo pagar Pero si no Me voy a esperar Si llega el bill El nuevo Pues tengo Tengo el 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 viejito Y la otra vez Vine aquí Donde se apaga El bill de la luz Y les pregunté Que si no Si no me llega El bill nuevo Que si puedo Salar el viejito Dijo que sí Que los escaneen En la máquina Y salen Como que dice La nueva Nuevo balance O Los nuevos Cargos del servicio Que del De la De la luz Dijo que pues Pero si Chequearon en el sistema Dicen que va Para mí Donde vivo yo Que llegue Los Distribuyen Así se dice O sea que los Los dejan en las puertas De la De todo Donde vivo yo El 23 Porque ahí sale en el sistema Que el 23 Como que dice El hoy Voy a ver Para pagar el bill de la luz Este Violeta Barrio Saludos Manuel Rodríguez Emily Ortiz Miriam Alvarado Gerardo Cabral Saludos Pérez Josh Domingo Rodríguez Saludos Menchaca Minerva Héctor Tenemos Alondra Maricruz Ojeda Saludos Saludos a la gente De Malpaso Si es que no me equivoco Pero Saludos para ti Maricruz Ojeda Nacho Castañón Mejía María Carrillo Tere Maldonado Que milagro Saludos a la gente De Río Florido Lourdes Sotelo Norma Loera Ándale Y Ricardo Manuel Dice Miriam Que saludos Ay Abajo Los quesos A ver Dice María Isabel Que buenos Días Si dice Lourdes Que invita A nuestro Bello Jerez Si Aquí estamos Somos Un recorrido Aquí Quiero ver Cuanto está El gas De hoy A ver No le alcanzo El gas Que yo le he hecho Cuando estoy aquí Todo el tiempo En Jerez O en Zacatecas Es el móvil El móvil Es el que está En la salida Acá Que acabamos De pasar Pero también Puedes echarle Uno al Pemex Y la única Razón Que yo le he hecho El móvil Es porque Me acuerdo Que una vez Cuando me vine Para Zacatecas Para Capa Jerez Y especialmente En el rancho En San Cayetano Me acuerdo Que mi primo Dice Que A él le gustaba Echarle La de móvil Ya no me acuerdo Por qué Razones Pero sí Me dijo Varias razones Por qué Y dice Que Cuando le echan Gasolina A la A carro De él No huele Como Gasolina Cruda No sé Que cuando Ah No Y este Y no Yo estoy Pondiendo Se le he hecho Móvil Como quiera Toma los gases Pero sí Yo prefiero Echarle También Móvil La otra vez Que Ivana Se dio cuenta De que Había otros Siete maras Aquí La Venimos a traer Y cuando La venimos a traer Estaba cerrado Entraron 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 Rosy Ivana Para dentro Y este Y estaba abierto Y todo Pero no había Nadie Y salieron Que no Que Porque sí Que se agarraron Ahí Y galó Porque Y que no No había nadie Que pero la puerta Estaba abierto Y pues mejor Nos fuimos Y de ahí Como quería Nos fuimos Como estaba cerrado Aquí No de que estaba cerrado No había nadie Se fueron a comer Allá en el En el ¿Qué? En el mercado Yo me acuerdo Que ese día Agarró Rosy Caldo Adentro del Mercado De ahí De Benito Juárez Y la Ivana Agarró Comida china Porque me miró La comida china En la mera esquina Buenos días El aroma Me recuerda Me da Nostalgia Del caminito Donde Era para El rumbo Para la escuela Ahí en Long Beach Y aquí Y aquí el tiempo Este La escuela Era Se llamaba La Roosevelt Este Estaba en la mera esquina De la 16 Y la Atlantic Allá en Long Beach Ahí Casi cerca Es de Downtown Para esos rumbos Para esos rumbos Además que ya la tumbaron Y construyeron Construyeron otra escuela Pero no sé Qué nombre le podrían Pero lo Lo tumbaron Completamente Para abajo Todo 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 Y construyeron Una escuela Ya nueva Qué curioso Para que las tengas Había de estas plantas Había también unas Una Unas Hierbas Que tenían hojitas Rojas Y me acuerdo Que la Arrancaba Las hojitas Y escribía Mi nombre En el piso Le ponía Junior No sé Qué le ponía Y ahí Duraba 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 como Un par de días Así como Rojito Y luego Ya después De como Una semana Se borraba El El Tinte De la hoja De la planta O sea Que como Que se Se evapora Pero sí Duraba como Un par de días Y cada vez Que pasaba Por ahí Pues miraba Que tenía Mi nombre Junior Mira Acá hay más Y se me Y se me hace Bien curioso Que no importa Donde Estés Si estás En King Jerez O allá En Long Beach Es la misma Tiene la misma Fragancia Y es que me dice Ah Huele similar No Esto sí Adéntico Ay perdón Si voy a esperar Que llegue Mi bin Hoy va a llegar Ahí está La copa Vamos a cruzar La calle Mira De las hojas Que te voy Hablando Son estas Mira Estas Son como Moraditas Casi Hay diferentes Las que yo Usaba Eran rojas Pero Las agarras Así Como Así Déjenme Acomodarme Bien Y por decir Nomás Como aquí Se Pintaba Así Se Pintaba Así Como El color De esto Pero Es como Como Moradito Clarito No sé Pero Las que yo Pues las que Vía allá Por el camino Donde iba De la escuela Eran rojas Así Le Que si le ponías Y se marcaba Ahí Y como dije No era Permanente Porque Es como La Tinta De la De la Hoja Y duraba Un par De días Y después Pues con El mismo El mismo Aire Se 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 Desaparece Y se Me hace bien Curioso Eso También Dice Tere Que Esas Son Bon Gan No Pues No Sé No 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 Está Ni En Inglés No Sé Qué Nombre Son No No Sé Pero Muchas Gracias Tere Ay Deja Ver Qué Más Se Conectó Tenemos A Brenda Brenda Saludos a Estela Hola Junior, buenos días Tenemos a Tere Maldonado Saludos, saludos A Raúl Román Mónica Pérez Diciendo que bueno Dice Mónica Pérez Buenos días, ¿dónde es ahí? Ahorita Para allá, al centro de Jerez Vamos a seguir esta troca Y para donde va la troca Pues esos rumos para allá Para si quieres ir Así como para Tetías La salida para Zacatecas Ya se conectó Flor Félix Dice que buenos días, Félix Jocelyn Contreras Buenos días, amigo ¿Atra vez tienes mi bebida? Puro cotorreo No se lo viene Para Jocelyn Y para toda la raza Allá de Guadalajara A ver, dice Tere Que nosotros jugábamos Cortando cada hoja De la flor, ¿eh? Órale Que diciéndome la Sí, eso sí me acuerdo Hasta Hasta estilo En inglés, sí La que le arrancas La hoja Que me quieres O no me quieres Que padre Que padre que Que ese Eso de cortando La flor Le dicen Rose petals Las hojitas De la flor Que curioso Que corre por los dos lados Así como dijo Tere Que ella se acuerda Que le arrancaba Las hojas Pues también lo hacen allá Aquellos tiempos Y ahorita Que yo sepa No, ya Es que la juventud Aquellos tiempos A lo de ahorita Es completamente diferente No sé cómo está el rollo Aquí Yuri Moreno Hey, saludos Para toda la roja De Hacienda Nueva Oh, ya Rosa Moltalvo Ubaldo Ah, pues Que huele a Ubaldo Tenemos a Marcos Félix Efraín García Ah, ya se levantó La janí Este Armando Ana Rosa Claudia Sale, pues Venga Micaela Sí, sí, sí Era Micaela Déjame ver que se movió Micaela de Aro Ándale Dice Ana Que saludos Para la Colonia Briseño Y Para el rancho La Cañada Hablando de La Cañada No me ha tocado Ir a grabar allá A ver Cómo los Cómo los cayó La lluvia Ayer Ayer este Ya van dos Ya, ya van Dos días Que se agarra Y pues Lluvendo aquí En Jerez Pues Esta noche Si cayó bien Suave la La lluvia Casi Casi No dijera Que era tormentón Antier Si era tormenta Porque se los fue la luz Ayer Antier Y ayer Y ayer Era como una lluvia Regular Si 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 Se oyeron los Torrenos Y todo eso Pero Tenemos a Chiquis Muñentón Soledad Saludos 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 Muchas gracias Por los saludos Estela Aquí tenemos Que lo vamos a Esto es como Quince la San Luis Aquí Aquí Siempre hay Movimiento De todo Mariscos Mira Yo me acuerdo Que aquí Pues mira Solamente Que está cerrado O como El Tatacos Mira nomás Aquí Mira La panadería Charlie Dice Flor Félix Que Que todo bien Verde Muy bonito Gaby Mireles Bonito Jerecito Saludos Gracias Gaby Y Micaela Hola joven Buenos días Donde andas Hoy no te Había saludado Pero siempre Veo tus videos Sale Pues Aquí estamos Ya con la palabra De café Ya se me antojó El café Ay Mira O sea Me encanta El dibujito Café Churros Churros Almuerzos Restaurant Café Pastas Y crepas Saludos Saludos a Angélica Carrillos Saludos Saludos a Lucy A ver Lucy Me gustaría Que echáramos Un cafecito Con un Con un pan Saludos Para la gente Ya de De Washington Lupe Mejía Saludos 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 Acá Creo que Esa es la Angélica Esa es la De las De las películas Angélica Chihuahua Dice Lucy Que Claro Que Si Si Me vine A dejar El carro Acá Y Me voy Caminando Para el Centro Y De centro Para la Casa Hoy Como que Dicen Hoy Nomás Me desperté Me bañé Me cambié Y me vine Estoy llegando A la casa Me eché Un cafecito Ahorita Ya tengo Un Como Como Cuatro Diferentes Clases De café De sabores Pues Y Cada uno Me encanta Me gusta Tener variedad Ah Ya se conectó La prima Silvia Sandoval ¿Cómo estás Prima? José Reyes Saludos Saludos Ay Dice Mónica Pérez Que donde está Mónica Digo Que donde está Ivana Ivana Se quedó En la casa Se quedó En la casa Con crepa La crepa La Pues la Gatita De Ivana Se queda Se queda A veces A dormir Ahí Con Con ella Y Pero muchas Como que no No me gusta Que se meta Para el cuarto Porque Hay veces Que la puerta Se cierra Porque Como que Se cierra Sola Y A veces Yo a veces me quedo dormido Y a veces me desperto Porque sé que está la gatita Dentro del cuarto con mi niña Y a veces no me siento muy No descanso a gusto Porque como que entre el sueño Cuando estoy dormido Estoy pensando que la gatita está en el cuarto Y si tiene que ir al baño Pues cómo se va a salir Pero sí, ahorita está la Ivana Con Crepa Están las dos acostadas acá No, la Veterinaria Veterinaria De Crepa Cada vez que la llevamos Porque ya van Como otra vez que la llevamos La primera para sus primeras vacunas La segunda Para un chequeo Y la tercera O para la otra vacuna Que le tocó Y cada vez La muerte La pesan Y le miran los ojos La nariz Los dientes Las orejas Todo Y este No sé No sé Pero sí Sí me gustó bien mucho La crepa Que se mira bien Bien finita Porque ya Porque hay mucha gente Que tienen gatos Y los dejan que se salgan Para afuera de la casa Igual como Chispa Cuando está el Chispa Aquí en Jerez Nunca lo dejo Que se salga Para afuera Yo lo encamino Con todo su collar Porque no me gusta Que anda corriendo Ahí como mensa Ahí por las calles Igual como Crepa La crepa no sale Para afuera de la casa No la dejo No pues no No quiero Este Nada más se la pasa Dentro de la casa Ahí se acuerda El primo refugio A ver Buenos días Primo De Long Beach Califa Sale pues No pues Muchas gracias Primo Aquí estamos Tú estás acá en Long Beach Yo estoy acá en Jerez Tomo saludos A tu hijo O a mi primo Este Evan Y a tu familia Pues Se la pasen muy bien El día de hoy Oh A ver primo Otra vez Miriam Estamos ahí A Aira Ahorita vamos a Nos llevamos un panecito Para un cafecito A ver Lucy ¿Cuál vamos a agarrar? A ver Rosa 20 Vámonos Si yo otra vez Miré Que estás Haciendo ejercicio Con una De esas La La bola Esa Que está bien pesada No y luego El pan está bien barato Pues yo no Aquí no lo compro Yo tengo Mi propia panadería Tengo ¿Cómo se llama? No, no, no recuerdo Cuál es el nombre De la panadería Pero tengo una panadería Bien cerquita de la casa Y ahí venden el pan Este El más El más preferible Que venden ahí Que para mí Y por la única razón Que yo voy ahí Es porque venden las Es como si fuera Chocolate chip cookie Casi como ese estilo Pero es pan mexicano Y ahí Pues en Como que dicen En dinero americano Puedes agarrar Cuatro piezas de pan Por un dólar O sea Vienen siendo cuatro piezas Por 20 pesos Están a cinco pesos Cada pieza de pan Y pues están bien Deliciosos Y allá Y allá Las panaderías mexicanas Allá Pues en Los Ángeles Están Cada pieza de pan Está a un dólar Lo más barato Que encuentras Es el pieza de pan A lo mejor Son 75 centavos Pero lo dudo Un dólar Es el precio Básico ya Y pues no Cuando venden pan También me acuerdo Que Van bien deliciosos Ahora Cuando En Long Beach Tienen una panadería Unos panaderías Son una tienda mexicana La González Allá por la Pacific Y la 20 Mi abuelita Siempre 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 En su house En su casa Tenía A mí siempre Tiene pan Yo no sé ahorita Cómo está el rollo Porque No sé Y este Pero sí Siempre Siempre Compraba ya pan De ahí De la tienda De Los González Y no manches Es una delicia Pero aquí Ya el sol Pues sí Es lo que me refiero Es de que ahorita Pues el pan Al tiempo de esta grabación O sea que agarras Están a 5 pesos El pan que compro yo En la panadería Donde voy yo Porque estás cerquita De mi casa Para acá Pues yo nunca compro pan Acá hasta el rumbo Porque pues una Cuando estoy aquí No estoy de compras Pues vengo nomás A grabar Más que nada A grabar Como ahorita Y este Y como tomo Yo tengo mi panadería Que está cerquita De la casa Pues ahí es donde compro Yo mi pan Y el único Pues venden diferentes panes Pero te digo Lo que es Es el chocolate chip Me encanta Y están a 5 pesos A como quien dice A 25 centavos Si lo pones En pues dinero americano Y pues está Muy muy buen el precio ¡Ey! No metes pita Pero ahorita Ya estamos llegando Aquí al jardín Aquí de El Rafael Y acá tenemos Uh, están remodelando Unas de las Tiendas aquí De Creo que vendían ahí Bocinas O no sé qué vendían ahí Pero lo están remodelando A ver ¿Esta es mi prima O no es mi prima? No, no, no es ¿Esta es mi prima o no es? No, no es La que está aquí La que está aquí En el gorro Pero no Buenos días A ver A ver qué más Tenemos a Victor, Cody, García María, Casta Ah, acá estoy Buenos días Un cafecito y un pan ¿No? Sí Ah, te digo Ahorita No, si yo ahorita Llegaré a la casa Vas a ver Mucho Hago Ya es que uno Se lo costuma Echarse en la mañana O lo que sea No Yo El momento que se me antoja Se me antoja Y me lo tengo que tomar Mira, ahí tenemos Un producto Jerezano Que yo sé Para Jerezano Porque hablé Con unas personas En esa troca Que está ahí Esta troca Es la troca De entrego Es de la Ellos venden Estas bebidas Que se llama La chula Lleva las bebidas Adentro Ahorita Son seis bebidas Pero La de las seis La más sabrosa Que nunca falla Es la que Es como Si fuera Limón Con pepino Y chía Está muy buena Es un jugo Pues Son jugos Naturales Naturales Unas son De fresa Otras de Tamarindo De horchata Y no recuerdo No recuerdo Otros sabores Porque nomás Porque la La de limones Para los otros Es la mejor Hola Y si aquí Aquí estamos El fella Ya se va Para su House Para acá Los llevo Para mi casa Y cuando llegamos Aquí Los echamos Unos burritos Aquí A ver Si ya está Abierta Si ya está abierta Aquí Aquí siempre Se llena La racilla Burritos La palma Pero igual Yo nunca vengo Para acá Comer aquí Esos lugares Porque pues Me quedan No sé Que me quedan Retirados Pero Tengo Otra taquería Que está cerquita Donde vivo yo Ahí en la Galeana Se llama El Chido Ahí también Venden los burritos Bien deliciosos Es que la cosa Es que como Para acá Todavía hay que Venirme tempranito Echarme un burrito Como que dice Para buscar Pues para agarrar Estacionamiento aquí Porque Y es la única Razón Que yo no Pues no No vengo aquí Porque pues Uno Pues me quedan Hasta acá Y tengo Y tomos este Allá Donde aquí Pues me encantan Están un poquito Más baratos Y pues Están deliciosos El Chido Mira las Las torres De Para las conexiones Del internet Ya se conectó La prima Mónica ¿Ves de dónde? Dice Rosa Dice Rosa Que me compre Un burrito No Yo voy a esperar La única Razón Que no Yo voy a esperar Que llegue la oportunidad Donde me vayan A disparar Un burrito Aquí De pura Chiripada Te llevo un burrito De la casa De aquí Que llegue A la casa Sí Todo tranquilo Como ahí Ya se andan cortando El pelo Mira ¿Cómo se le pone? Ya Se quedó así No sé cómo mover No le quiero mover tanto Se me paga Se apaga la imagen A ver No No sé Le moví aquí Después Nunca le muevo aquí Claro Sale pues Ya Voy a llegar aquí A la casa Y este Hasta Pues sí De rosa Que le llevo Un burrito Ok Ok Que pasen Muy buen día A ver si de rato Hago otro video Porque dejé el carro Ya que Me lo van a arreglar Y Cuando vaya por ahí Pues me voy a caminar Otra vez En vez de agarrar taxi Quiero hacer Un poquito ejercicio Y hacer un poquito de hambre Para echarles un cafecito Uy Hola pues Que pasen Un buen día Gracias por acompañarme Este Deja ver A Eris Luna Flor Félix Juan de Santiago No me dejan mover aquí Los nombres A ver A Eva Ramírez A Mónica Pérez A mi prima Lupita La chaparrita Zacatecana A la prima Silvia Sandoval Marisol Herrera Ahí está A todos ustedes A Joel Flores Gerardo Padillo Oh dice mi primo Que estaba entrenando Órale Ok Ok Ahora pues Ya Este Si ya De rato Los volvemos a conectar Saludos Saludos Para todos ustedes Saludos Gracias por ver el video.